Destacados TV no podía faltar en la visita que hizo nuestro país Lisa Kelly. ¿Sabes quién es? Ella es una de las protagonistas de la nueva versión del programa Rutas Mortales, esta vez en Los Andes. ¡Cuidado! Te asusté con ese. ¡Muérete! ¡Muérete, Hugh Roland! ¡Probar algo aquí puede matarte! ¡My life for Doug Stacks! ¡Poop, poop! La progresión, dirt bikes, pick-up trucks, semis, dump trucks. Empecé a deliverar pizza, y luego drove a la escuela bus. Just wanted to. Es una parte de mi vida. ¿Estás chile? No chile. Es muy bien, me gusta. Activity requieres muscular strength. ¿Qué te lo haces con mechanical problemas? Yo llamo a las herramientas más grandes. ¿Qué tipo de música escuchas cuando buscáis? Me gusta todo tipo de música. Y más que viajes, más que más me gusta. Me gusta todo lo que escuchas a libros en CD, a aprendiendo idiomas. Me gusta mucho, 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 mucho. Me gusta mucho, 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 mucho. Soy Lisa Kelly y watch Rutas Mordales. En Historia. ¡Muyen!